En los gauchos pagos de Coronel Suárez, en radio y televisión, la copla de la llanura, puntal de la tradición. La copla de la llanura es mensaje al corazón, nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información, es por eso que lo sigo, por radio y televisión. La copla de la llanura es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor, esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario, su conductor. Ya es uno de los clásicos, precisamente en barracas, en la fiesta, que coordina la familia Sazona, y por cierto el agradecimiento muy especial por las atenciones que recibimos año tras año. Vamos a lo que fue el cuero arrastrado, precisamente la carrera de ese caballo y también de ese cuero donde viene un acompañante, y vamos a ver cuál fue el destino de cada uno de ellos y a disfrutar de esos lindos momentos. Ahí está, ahí está, se viene, se viene el partido número uno. Guaya, que se nos lo contó el remedio, lo contó el remedio. ¡Ay, le quedó justito, che! ¡Le quedó justito, le quedó justito, le quedó justito! ¡Ay, lo paró! ¡Ah, tropelló, tropelló, tropelló! Huellas número dos. Martín Echeverry y Jorge Trander. Esta discusión, le bajó el trapo. Señoras y señores, vamos a ver lo que pasa. La gente los paga guacalentos, la gente los paga lavadí. Se viene agarrando la gorra. El tipo que va y le pasó lo mismo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Trampello, atropelló, 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 perdió la gorra! ¡La pasó por arriba! ¡Ganador! ¡Ay, le quedó el trapo! ¡Eh, le quedó, le quedó, le quedó! ¡Se fue de nuevo, mi tíoche! ¡Se fue de nuevo, la mano, la estuvo de la tarea! Guardala con la toguera, Gustavo Boire. Guardala con la toguera, Gustavo Boire. Borrónalos juntos. ¡No, verso, a punto, a punto, a punto, a punto, a punto! ¡Ah, se dio vuelta el cuero! ¡Se dio vuelta el cuero, perriste al país! ¡Ya le gustó! ¡Se le alivianó la toguera, che! La guía le agarró la toguera, che! Me gusta, atención. Vamos a ver lo que pasa con Federico Cápi, el Diego Muñoz. Se acomodó el Diego Muñoz, como vos. Me estaría un cambio más, me estaría un cambio más. ¿Quién le tiene el ojito, Balcorria? y el bien loquito va y corre la atropellada está la cosa ahí está mira, mira, mira ay, mira, mira ay, mira, mira ay, ganador la sentencia le descolgó la sentencia lo arrancó de las espinas en el lomo arrancó el uno y el seno de Penacho pegó los rastros sobre la pisada jugada con el lovisón jugada con el uno atropelló listo también el criollo ganador, güey en oro dos ganaron señoras y señores vamos a ver lo que pasa a la pista número uno acá viene el hombre fumando tranquilo en la pista número dos ya va Sebastián Hinchorroldo que le pegó una vuelta cortita y va a atropellar, va a atropellar ahí está atropelló, atropelló ganador pista número dos fuerte el aplauso para Sebastián Hinchorroldo señoras y señores el ganador acá se mete en la final la carrera del cuero fíjate bien cómo van los choferes este va de colita apretada este da, mira, cuando se pone de costado ahí está atropelló, mira, mira, mira se va de costado, atropelló, ganador ganador pista número uno Julián Dego y Nicolás Sazones por vos, ven, con una sentencia paga, atropelló, ganador a atropelló, ganador pero guarda guarda con el ojito la que viene apurado que viene apurado que yo, que ojito mirá que le quería agarrar el metizaje, che ojito quedó por ahí atrás me falta el chofer mirá que le voy a hacer el metizaje lo acomodoro con la billetera, che lo acomodoro con la billetera viene vistiando guarda con el banco y chorro guarda con el alzane del banco y chorro pero el metizaje, che el metizaje si no lo pierde agarrate fuerte, malo ahora me gustó la cosa a los dos sapsones a Franco a Franco y a Francisco a la vuelta te lo deje Caculla y tal, el chile el resto ahí está pegando la vuelta viene vinda la cosa, che mirá como se levanta de colita apretada y el ganador señoras y señores ganador primer premio lidero número uno Julián Crevo y Nicolás Sanzone suena la marcha a los perros y yo Pampa le sobró resto viene con la parada el campeón de los campeones el salto que los siguió con la cueva en el cielo ahí está pegando la vuelta de honor esto que va a ser nuestro medio de transporte en el futuro si sigue aumentando la nata vamos a andar y es caballo con el cuero imagínate lo aquí ahora yendo para Martireta y yo para Colina con esos cueros de vaca también está vamos a ver señores fuerte el aplauso a los ganadores primer premio Julián Crevo Nicolás Sanzone Matías y el otro ¿verdad? continuamos en el club deportivo Barracas gracias a Omar Sanzone a toda la familia Sanzone por las excelentes atenciones brindadas para ser con nosotros uno uno en fina india en fina india hermano en fina india a lo que puede ser todo el otro estilo de música hasta que se acomode todo ahí está verá señoras y señores verá que lindo el fin de la boca mirá mirá verá que lindo el loco se va haciendo mirá en fina india muchachos en fina india el tarón el tarón del pasillo el tarón del pasillo ahí el tarón del pasillo a ver mirá 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 puede seguir corriendo para elante ahí sigue pegando afuera por afuera por afuera por afuera por afuera mirá 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 siempre que quedarse no tiene que seguir pegando acá Lombe se avivó ahí está preparate con el juez no lo siente tienen que quedar bien sededadito y nos perdemos la rienda el jurado que nos dice ay, ay, ay ahí está mirá tu cliente mirá tu cliente y seguimos en el día no se puede mover para atrás tiene que seguir corriendo para adelante ¡ah! 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 a ver un roteo para atrás para adelante la hueca se quedó sin tu tabor para adelante no para adelante no para adelante no mirá tu allá pero en otros dos horas fueron también me parece a ver si queda ahí está dale tiene que quedar bien y nada aquí va y va sentadito ¡y sigue la música! ¡y sigue la música! y acá el ojito del gorro ya vamos todos bien el el oro el ojito pero mirá tu también la semana que viene vamos a estar la tienda de chorizo seco y los pagos para que le echa ¡ah! oye vamos a mirar la música con esto ¡ah! seguir bailando seguir bailando ¡no se pare! ¡no se pare! ¡no se pare! el osquito bajó al ¡ah! Atención ELECTRONIRA Mirá 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 Sigue A ver La gente de afuera puede acompañar con la espalda Si quiere Mirá 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 Merdigo fea chiquito que ahora A continuación vamos A continuación vamos Tenemos 2 4 6 2 4 6 En continuación vamos A continuación vamos A continuación Ahora sí me gustó Ahora sí me gustó Luego de ustedes que se ven a correr Ustedes jueguen 5 pasados A coger en el final Está un poquito más larga Es un poquito en boba ¡Ajo! Mirá, mirá, mirá ¡Ay, ay, ay! Acá te quiero ver Acá te quiero ver, acá te quiero ver ¡Ah, ya que duro! Mirá, mirá, mirá ¡Ah! A ver, ahora Lo dejó Lo dejó, bueno Lo dejó el chaco que va a ¡Ah, Miguel Curoba! Sigue, está Hay que ver los cuatro, ven Que van aquí necesitando La dilución de los muchachos bailarines Un poquito por muchas posibilidades Gustavo Guerra, primo Guarda Guarda Como creen lo que viene Dicho su rocillo Ya volviendo uno y Dicho lo que está listo La huella sony con bastantes ilusiones del señalador ¡Aaah! Ahora te quiero ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Viene perdiendo la cincha todos los muchachos Pero, mira, viene bien ¡Ja, ja, 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 ja Mira, mira, déjame. ¡Aaah! 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 ¡Ay, te quiero ver! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaaah! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Aaah! Ah, mira, 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 mira Olympicsachstool! ¡Ava, mira, mira, mira! Jajajaja ¡Chello, pisto! ¡Vamos, pisto! ¡Vamos, pisto! ¡Vamos, pisto! ¡Vamos, pisto! ¿Podemos trato? ¡Se paró los dos tapones! ¡Ahí! 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 ¡No! ¡No! ¡El ojito me parece que hizo zampa! ¡Sí! ¡Cagó en los ecos! ¡Hizo zampo! ¡Jajajaja! ¡Qué gracia ojito! ¡Jajajaja! ¡Se volvió para atrás! ¡Tiene que venir! ¡Vamos, ponte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, ponte! ¡Vamos, ponte! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, ponte! Vamos al campo de jineteada, momento emocionante para todos los niños, momentos que disfrutamos porque llegaron los reyes a caballos a la ciudad de General La Madrid, al Club Deportivo Barracas. Vamos a ese momento donde llegaban los reyes, se encontraban con los niños y después, para que te sorprenda, la monta especial de cada uno de ellos. ¡Ahí está Pechón! ¡Ahí está Campán! ¡Ahí está el negro Baltazar! ¡Gracias por llegar, reyes hermanos! ¡Mirá que ganchito! ¡Mirá que ganchito los reyes hermanos! ¡Bienvenida! ¡Mirá que ganchito los reyes! ¡La gente que no recibe parece aplaudida! ¡Te tengo que hacer esto en el cortino! ¡Han tenido el abrazo barata! ¡Los lentes rayos! ¡En la noche! ¡En los parámenes! ¡Ahí está el pueblo! ¡Bienvenida! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡La autoridad! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Gracias! 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 Luego de las 17.30 Actuarán Alex Graff y sus teclados La fiesta del acordeón Fabián y sus teclados Estefi Graff Tachame la doble Cerrando los brillantes Domingo 7.11 horas Apertura oficial Con la presencia de la banda municipal Luego de las 14.30 horas Grupos de baile Los jóvenes idealistas Los mosquitos Revelaciones Pitcher Cerrando el grupo astral Comidas rápidas Y comidas alemanas típicas Durante las dos jornadas 6 y 7 de abril Santa Trinidad te espera Primera Volga Fest ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta! Hay un lugar que satisface Las necesidades de sus clientes El Congolito De Claudio Cajal Artículos de limpieza Fiambrería Lácteos Verdulería Panadería Vinoteca Y carnicería Con los mejores cortes Precios y artículos de calidad Todo lo encontrás En El Congolito De Claudio Cajal Elaboración propia de Chacinados Acercate a Sainz Peña Acercate a Sainz Peña 702 De Coronel Pringles Para repartos por la zona Llama al 2922 463 708 Celular 2914 441 412 El Congolito De Claudio Cajal Este 15 de junio Se presenta Carlos Ramón Fernández En el Teatro de Guanguelen Actuarán Agrupación La Tranca De Curamalal Antú Machado De Rivera Con la entrada Colaborás Con Adisca Guanguelen Por entradas Anticipadas Al 2926 4005 84 O al 2926 46 58 27 Este 15 de junio Se presenta Carlos Ramón Fernández En el Teatro de Guanguelen Panadería Confitería La Italiana Los invita a probar Su gran variedad De dulces y salados Nos enorgullece Ser quienes elaboramos La verdadera Galleta de Campo También cocinamos Lechones Corderos Carne con papas Para fiestas Reuniones Y eventos Nuestras puertas Están abiertas Todos los días del año Incluyendo los feriados De 8 a 12.30 Y de 16 A 20.30 Horas Atendida por sus dueños Reparto a domicilio Panadería Confitería La Italiana Te espera En Remedios De Escalada 1061 Coronel Suárez Para reparto a domicilio Comunicate al 2926 409 861 O al 2926 456 629 Se viene Los festejos Del 123 Aniversario De las Martinetas 6 y 7 de abril Te esperamos 6 de abril 0.30 Hora Tertulia Familiar En el Club Plus Ultra Con la actuación De Pétalos Rojos 7 de abril Decima cuarta Gineteada En esa localidad Organizada Por el Club Plus Ultra 9 de la mañana Izamiento Del Pabellón Nacional Colocación De la Virgen Del Campo De La Doma 10 horas Comienza Rueda Con Basto Y Encimera 12 horas Almuerzo Criollo Venta De Carne Asada 13 horas Sobremesa Folclórica Con Quiroga Y Tatagayo 14 horas Continúa La Rueda Con Basto Y Encimera 17 horas Clinas Con Jinetes Y Caballos Elegido Premios Para el Basto 20.000 Al primero 15.000 Al segundo 10.000 Al tercero Anima Cacuya Gaitán Coordinación General Tránsito Obesa 2284 65 18 08 Valor de la entrada 300 pesos 6 y 7 de abril Las Martinetas Te espera Cooperativa de Provisión Consumo y Crédito Para el Transporte Automotor De Coronel Suárez Limitada Servicio de Embolsador Y Cargadora De Granos 60 años De trasectoria Y Responsabilidad Flota propia De Camiones Teléfono 2926 43 2360 Fax 2926 42 32 32 31 E-mail EST Cotrans Arroba Gmail Punto Com Avenida San Martín Y República Del Perú Coronel Suárez En diciembre El Festival de Olavarría La fiesta más convocante Voy a celebrar Carlos Ramón Fernández Axel Jorge Rojas Los Tequis Y muchos más En un espectáculo único Además Las Peñas El Paseo de los Artesanos Y el Sorteo Final De Tres Autos Y Una Camioneta Compras hoy tu entrada Y comienzas a participar En sorteos Semanales y mensuales En diciembre El Festival de Doma y Folclore De Olavarría Al País Informes En Galería Vicente López Local 9 O Llama al 02284 427 660 www.festival-medio-olavarría.com.ar Compartimos la promoción De la fiesta nacional De Doma y Folclore De Olavarría Seguramente Que en tu localidad Donde te encuentres Hay muchos Que andan buscando Una salida laboral Te la ofrece El Festival Nacional De Doma y Folclore De Olavarría ¿Cómo? Comunicaste estos números Que aparecen en pantalla Es la oficina Del festival Sé uno de los vendedores Dentro de la provincia De Buenos Aires Y por ahí ¿Quién no te dice Que es una salida laboral Importante? Porque Las comisiones Son importantísimas Comunicaste Salí de la duda Y también Empezá a compartir El Festival Nacional De Doma y Folclore De Olavarría El Festival Nacional Del Festival Nacional Señoras y señores, creemos que por acá vienan también un condicionalista y volvemos a ver, aquí está la presencia del Bajito, del Bajito y Cementes. Señor, al señor, tigre del Pente Municipal, también, y señor, ahí está entonces, ahí está el Bajito, que viene para la organización. En un segundo, aquí dos segundos, señor Intendente, usted tiene que repetir lo mismo, tiene que repetir lo mismo, tengo un mensaje en el cielo, ante este paisaje este y en esos campos celestes, en el 25, habla bueno, el Vasco tiene un consuelo, y algo en ese eterno, cantile, él siguiendo sus perfiles, con el corazón latente, pide permiso, independiente, para empezar el desfile. Señoras y señores, te lo pido ganarás, te encanta, te lo recuerdo, a ese barco querido. Perón siempre, con una finalidad de hacer las cosas bien, y de que su fogón se caracterice en todo el país. ¡Vamos con los famosos puertes! ¡Fuertes! 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 ¡Fuertes escrito marcando un itinerario, esto es algo extraordinario, mire que quede aclarado, él paseando con el recaudo, abuelo, en el escenario. Ahí está el aplauso, señoras y señores, ahí está entonces, claro que sí, ahí está, ahí está el Lionel, aquí está su padre, que está llevando adelante la institución, y los abuelos, aquí, seguramente el corazón, palpitando más que nunca. 18-19, Tiziana Coronel, señoras y señores, primera princesa, Estefanía Graf, segunda presencia, Luz Lina Flores, el aplauso, y esta niña, anoche, en el primer. Esa es la reina, Tiziana, y ahí va con esas princesas, la verdad, es la pureza de la mujer bien paisana, y un verso que se desgrana, y me quiero hacer entender, es decir, reconocer, viento de la tan cristalina, con razón que la Argentina tiene nombre de mujer. Fuerte el aplauso, señoras y señores, aquí está la belleza de la provincia de Buenos Aires, montados ahí sentada, en esa espuela gigante, que también aquí está en los otros gauchos del Coronel Pringle. Y ahora, un carriaco antiguo, señores, ahí está Julio Sánchez, ahí viene, señores, comandando, reina y princesa saliente, Brenda Troncoso, princesa Rocío Juniana Contó, y Brenda Ugarte, segunda princesa. El aplauso fuerte, señores, se están sintiendo el fogón, por eso que, así lo digo, por ser gaucho, por ser amigo, y otra nuestra tradición. Señoras y señores, hace 70 años, ¿cuántos 70 años más cumplirá el fogón? Ya no estaremos sobre la tierra, pero seguramente, seguramente ustedes, los niños podrán vivir de este fogón, que nació, que nació allá en el año 48, y acá vienen, y acá vienen los hombres, y acá vienen los actuales, los actuales, los que están llevando enfrente de todo esto. Que lo van a tener Héctor Pinedo, el aplauso y los tres patas. 18 años, que animo, 18 años en la ocasión, 18 años, que en la ocasión me siento muy orgulloso, gracias, muchas, pero muchísimas gracias. Ahí están, señoras y señores, mirá Milton, ahí está la nieta del querido Bajo, ¿eh? Así que las cámaras de Alba Gaucha llevando todo, ¿cuándo sale esto, Milton, aproximadamente? Y dentro de 15, 20 días por ahí, así que la intención siempre es tratar de rescatar estos valores maravillosos que tienen los pueblos del interior, para que todo el país se entere de las fiestas criollas, de las fiestas que hablan de la identidad nacional, y acá vemos como... Ahora vas a empezar, Milton, a llevarte sorpresas, Milton, ¿eh? Ahora vas a empezar a llevarte sorpresas, dale. Seguido, seguido, ¿eh? Ahora fuego, viene el balón, señores. 7 de enero de 1870. Se creó. Ahí está entonces, ahí está. En el apago decíamos de San José, allí funcionó la comandancia Costa Sur. Estamos a su cargo, el coronel Julio Campo, secundado por el coronel Jesucristo. Es, mirá, mirá, mirá qué bueno esto, señores. En el mismo año, una violenta inundación. Ahí está, señores. El aplauso grande. Ahí está el aplauso. Señoras y señores. Ahí está el fuerte General Belgrano. Ahí está, se viene el balón. Impresionante. Ven el aplauso, Pringle. Señoras y señores. Tenemos el primer premio en Carrosa. Paraje La Paloma. Centro Tradicionalista. Con segundo sombra. De la escuela agroautécnica. Señores, qué barro. Escuela no lo 21. Compatiente. Ahí está, ahí está el primer premio, señores. Qué lindo cuando las agrupaciones se toman con seriedad a esto. A lo que me importa por ahí. De que traigan los recuerdos de aquellos tiempos cuando... Chiripá. Botas de espotro y estribaba entre los dedos. La hacienda era cimarrona y cimarrones los perros. Se enlazaban. Se carneaban en el llano acá. Ahí está la recuperación histórica para que La Paloma. Y ahora, ahora viene el escuelo número 21. Combatientes de Malvinas. La posada segundo premio. Era donde se operaban la gente de paso. Y se recibían las carrosas de aquel entonces. El cimiento se le ponía un sello con lácteos para que no se violentara. Después se llevaban en carreta, diligencia incéspera. Y si era de urgencia, se le daban gauchos que andaban a caballo. Si nos retrotraemos en el tiempo, tenemos una historia bastante trinta. De guerra y pelea. Los primeros criterios que hubo. Buenas recomendaciones en el caso. Señoras y señores. Creo que ya tenemos a punto de llegar. A gente, a gente que también marca un hijo en la tradición de la provincia de Buenos Aires. Con la alegría de ver a tanta gente que vive durante tantos años aquí en este fogón. Señoras y señores. Viene la gente de la peña nativista de Coronel Dorrego. Ahí está, señoras y señores. Coronel Dorrego. Allá por el año 55. Siete años después del fogón de Pringles. El aplauso fuerte porque es la flor del pago que le da el toque femenino a la gente de la peña nativista. El aplauso grande, muchachos. Gracias por venir un año más. Gracias por estar tan unidos estos centros tradicionalistas. Como le va Don López. Buen día. Ahí está. Que no se pare el aplauso hoy. Que no se pare. Que no se pare el aplauso. Es increíble la postal que nos ha dado hoy la peña nativista. Impresionante. Mejor delegación. Segundo en soga. Primero y segundo en emprendado. Impresionante. Ahí está. Fuerte el aplauso. Y hasta los 71 que lo esperaremos. Ahí está señoras y señores. Cerrando. Montando todos los caballos. A la sana y a la sana. Seguramente el hombre de allá. De la derecha. Y ahora. Ahora se viene. La ciudad capital de la amistad. Cerisco en alguna oportunidad. Son de Benito Juárez. Y acá está. ¿Qué es la situación? A ver la agrupación. Se apontona un poquitito por donde vaya. ¡Ah! ¡Felicito a Benito Juárez! Y es por eso que me explayo. Y mejor dicho. Te explayo. Ante un poder misterioso. Porque van luciendo orgullosos. Los dos mejores caballos. Fuerte el aplauso señores. Gracias. Mira Juan Carlos mi amigo. Gente de Benito Juárez. Si pasa algún día Milton. Ese pelón tiene el corazón más grande que una casa. Así que no tenés como es grande. Gracias hermano por todo. Ahí vienen. Dale espacio. Dale espacio que salgan bien. Ahí está. El aplauso grande señores. Ahí está. Uno con premio y el otro sin premio. Me lleva el aplauso. De la gente. En PECC para atrás periodista. En PECC para atrás. Señora, señora. Por favor que se viene la tromilla. Como le dijimos hoy. La tromilla de porrazo señores. Se vienen los potros podrados. Un obelito rosado. Es el lunar de la tromilla. Una yegua. Gateada señoras y señores. Y ahí lo tiene. Tanto Milton. Como usted pampa. Como usted pampa. ¿Qué se viene Mario? La gente del PRIMLE señores. También sin egoísmo, sin nada. Si hay del fogón, está el fortín. Si hace el fortín, está el fogón. Y esto es lo más importante. Si todos nos uniríamos así. Qué más lindo sería nuestra querida argentina. Señores, demostremos. Demostremos. Y nos horrorizamos ante el mundo. Lo que pasó en el día de ayer. Por un solo partido de fútbol. Vean ustedes. Esto es tradición. Esto es lo nuestro. Llevemos chicos y chicas. Que el compañero hubiese cortado el coaxil. Y le hubiese mandado estas imágenes. Para que los viejos en el mundo vean que somos estos. No somos los otros feos que nos muestran. A ver el aplauso fuerte. Mirá lo que es esto, Milton. Amigos de Libro. Amigos de Libro, señores. Fundado en 1981. 50 años que viene. Defendiendo sus ideales. No habrá versos. Cuantas males para describir lo que vivo. La comparo, lo describo, aquella Tana González. Pero aquí es Ribanera. Y el corazón me palpita. Por eso un canto. Transita deseándole mucha suerte. Y este aplauso es bien fuerte. Y es para ella. ¡Para la cinta! Señoras y señores. La agrupación Gauchos Unidos de Cometona. Fundada el 3 de noviembre del año 1936. Y acá viene ahora la gente que baja del pago del desarrollo. Ahí está, señoras y señores. De la Virgen de Luján. Aquí viene la presencia entonces de estos hombres y mujeres. Un rocillo, un rocillo, un dobriano también por acá. Montado en un dobriano, un hombre. Y ahí está, pegando la vuelta. Seguramente por ahí entonces. ¿Viene otro, Mario? Ahí viene otra. ¿Aca viene otra? Mira. Mirá, 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 mirá qué postal, mirá qué postal. Otro paisano del 3 de Arroyo, mirá. El año pasado estos cuatro no los podía juntar. Señores, esta son pilla instablada. Don Pedro, gracias. Muchas gracias por venir. Ahí estamos. El aplauso grande. Bueno, portamos en un redomón. Con un pañuelo de bocado. Lo que veo que los caballos son manso. Así que medio está redomoneando y pasando a manso seguramente. Y acá, acá viene otro centro tradicionalista. Y el presidente, tengo un lujo de tenerlo acá marcándomelo. Si leerlo, leerlo por él, el presidente. Señores, viene la agrupación, danza y escuela del 3 de Arroyo. ¿Cómo anda Don González? ¿Cómo anda la gente? Ahí está Fabián González, el presidente. El Papa, dijo el Papa viejo. Abrazo a muchachos queridos, ya diría. También Néstor Ramello, otro relator, con una desgolladura. Ese pañuelo colorado, atado al cuello, che. Y se viene la mujer argentina, nuevamente, alguna pintando cara. Y también, seguramente, custodiando la juventud. La juventud Mario Escurriada. Ginete del Badejo, este bárbaro. Señoras y señores, el aplauso grande. Aquí están, aquí están estos muchachos de la escuela de danza. Fuerte el aplauso. Gracias por venir, amigos. Muchas, pero muchísimas gracias. El gusto de verlo a diario en los festivales. Ahí los pagos de Tres Arroyos. Y alguien vendrá. Quede ser lindo. Quede ser lindo, señores. Aquí estamos, ahora. Escuela número 12, para que la Amalia, fundada en los... Gracias, gracias por estar, por estar junto a nosotros. Y qué orgullo tendrá la señora aquí, su vestido de esa niña, mirá. Como una paloma blanca, hermano, que va de blanca en el micro. Mirá, mirá lo que es esto. Ahí viene, ¿quién se viene, Mario? Lo que estuvimos hace muy poco en Oriente. Claro que sí. Ahí está Oriente, el forno y caucho. Formada en 1990. Señoras y señores, lleva el nombre de uno de los mejores reservados de financiada que tuvo el país. El zorro, el aplauso grande, señores. Aquí está. Este 15 de junio se presenta Carlos Ramón Fernández en el Teatro de Guanguelén. Actuarán, agrupación La Tranca de Curamalán, Antú Machado de Rivera. Con la entrada colaborarás con Adisca Guanguelén. Por entradas anticipadas al 2926-4005-84 o al 2926-46-5827. Este 15 de junio se presenta Carlos Ramón Fernández en el Teatro de Guanguelén. No duermas con él, quédate conmigo. ¡Escuchate! Sábado 6, domingo 7 de abril. Se vienen destrezas y jineteadas Agua Mini. Entrada 600 pesos. Sorteo con entrada de 4.000 pesos. Opcional sábado 400 y domingo 350. Organiza Centro Tradicionalista en Mata en su campo de jineteadas. Sábado 8.30 apertura e exaviento Pabellón Nacional. 8.45 verificación de potros. 9 horas pruebas de riendas menores. 9.45 pruebas de riendas mayores. 10.30 pruebas de mansedumbre. 11.45 remate de potros. 12.30 anotación de potros para un año de doma. Con opción a venta año que viene. 13 horas almuerzo criollo. 14 horas pruebas de riendas redomones. Presentación de domadores. 16 horas jineteada con grupa. 36 caballos. 18.30 presentación de tropillas entabladas y entreveros. 20 horas espectáculos de folclore. 22 horas bailando popular. Domingo 9.30 horas pura y exhibición tropillas entabladas. 11.30 exhibición escuela de quitación. 12.30 almuerzo y venta de carne asada. 13 horas sobremesa folclórica. 14 horas jineteada con pasto y encimera. 16 horas desafío creadores de caballos de jineteada. 100.000 pesos en premios. Animación. Coqui Balbuena y Leo Vicente. Por consultas con Gabriel Roth al 29.23. 41.39.60. Julio Marino 29.23. 64.31.88. Con Orlando Pintado al 29.23. 65.03.88. Agende. Sábado 6. Domingo 7 de abril. Destrezas y jineteadas en Guamini. Entrada 600 pesos. Sorteo con entrada T4.000. Opcional sábado 400 y domingo 350. Invita y organiza Centro Tradicionalista Mate en su campo de jineteada. Están todos invitados. Cooperativa de Provisión, Consumo y Crédito para el Transporte Automotor de Coronel Suárez. Limitada. Servicio de embolsador y cargadora de granos. 60 años de trasectoria y responsabilidad. Flota propia de camiones. Teléfono 2926-43-2360. Fax 2926-42-3231. E-mail estcotrans.gmail.com. Avenida San Martín y República del Perú. Coronel Suárez. Volga Fez, Volga Fez, Volga, Volga, Volga Fez. Sábado 6 y domingo 7 de abril. Primera Volga Fez en Santa Trinidad. Anfiteatro Andrés Schwab. Sábado 6 y 13.30 en el Anfiteatro Andrés Schwab. Torneo de Cosser. 16 horas. Homenaje al Pino Lang. Avenida Libertad 9.57. Luego de las 17.30 actuarán Alex Graff y sus teclados. La fiesta del acordeón. Fabián y sus teclados. Steffi Graff. Tachame la doble. Cerrando los brillantes. Domingo 7, 11 horas. Apertura oficial con la presencia de la banda municipal. Luego de las 14.30 horas. Grupos de baile. Los jóvenes idealistas. Los mosquitos. Revelación Spitzer. Cerrando el grupo astral. Comidas rápidas y comidas alemanas típicas. Durante las dos jornadas 6 y 7 de abril. Santa Trinidad te espera. Primera Volga Fez. ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta! Panadería Confitería La Italiana los invita a probar su gran variedad de dulces y salados. Nos enorgullece ser quienes elaboramos la verdadera galleta de campo. También cocinamos lechones, corderos, carne con papas para fiestas, reuniones y eventos. Nuestras puertas están abiertas todos los días del año, incluyendo los feriados de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30 horas. Atendida por sus dueños. Reparto a domicilio. Panadería Confitería La Italiana te espera en Remedios de Escalada 1061. Coronel Suárez. Para reparto a domicilio comunicate al 2926-409-861 o al 2926-456-629. Conocemos a la perfección lo que le ofrecemos en venta. Esa es nuestra garantía. Recuerde, en 25 de mayo, Mercedes, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, General Alvear, Tapalqué, Rauch, Azul, Bolívar, La Flores, Tandil o donde lo necesite, tenemos el campo que usted busca. Marcelo Baliani, Propiedades y Campos. Seriedad y confianza. Celular 02345 15 51 64 64. 011 15 56 42 81 35. www.balianicampos.com.ar Vamos al campo de jineteada. Estoy hablando de Olavarría. Décimo sexta edición. Claro, Sociedad Rural de Olavarría. Allí estuvo una de nuestras cámaras viajeras, precisamente, tomando algunas jineteadas, precisamente, gran parte de la jineteada que quiero compartir con todos ustedes. A este y gran programa que es nido, estallo, es rama, mientras voy improvisando. Salió, señores, el caballo gateado, mano y goroso. Lleve, goroso, lleve. Ahí está, se puso de punta en el rincón. Ahí lo tenemos, no lo veo más. Bueno, bueno. Ahí están los tiempos, me los tapaban los bafles. Después de 15 años, el festival, señores, se va, se va, se va, se va el hombre de Villa Cañá. Ahí está, le mostró los estribos, lo abrazó por la panza. Vamos a ver qué pasa. Empezó a echar la corto, viado, al animal que le pertenece. Vamos a ver qué pasa, si se la termina. Se viene por la orilla de la empalizada. ¡Palo y palo! ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso para el hombre? Jineteado el ralincho. Si al hombre le sobra aliento. Se va, se va, se va. Perdón, perdón. Se fue en el palenque número 2, Nico. De la arvinia que salió jineteando el animal. De Horacio, de la cuadra, la coneja. Va linda la camorra, le va tirando chirlos y espuelazo. Al mismo compás se va cocando el pingo. Se arrima los apadrinadores y se quedan con el hombre en brazos. Dentro del tropillero y el jinete. Se viene la suesta, el palenque número 3, Eduardo Díaz. Jinete que ha viajado de Magdalena. Lo prendió y lo salió. No salió a jinetear. Vamos a ver qué pasa. Allá viene la camorra, se va levantando el pingo. Le va cruzando un líder en el rebenque. Le va tirando algunos espuelazos también. Se va el animal, debe entrar por otro sector, la empalizada. Se atropella los montadores y se van a quedar con el hombre en brazos. Lo mismo que un pañuelo. Mi mente, señor Tallena, de una verdad que es muy cierto. ¡Ja, ja, pa! Usted es un hombre experto y atenderlo vale la pena. Salió, salió, salió y jineteando el choni. Ahí está, le va tirando chilos cruzados. Se va el alazán buscando el tiempo. Le va ganando el hombre. Atropella los apagrinadores. Vamos a ver qué pasa. Y se van quedando con el hombre en brazos. Se nota de que es un pampa de... Lo vio sin trampa porque este corto es un pampa que tiene el surbolero. ¡Pampa! Lo pidió el pelado. Lo pidió el pelado de Dorrego y acá viene el coloradito. Vamos a ver qué pasa. No me le saca la lonja. Le va mostrando los estribos y se los manda de hacha. Vamos, pelado, que se la gana. Vamos, pelado, que se la gana. Entran los apagrinadores. Tiempo, 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 tiempo. Se nota que bien sentado. Lo evidente de bien que hizo en el pasado. Se va, se va, se va, se va el gastón. Ahí estamos. Vamos a ver qué pasa. Ese es el animal del pucho. El hombre que vino de colina. Con la inclinantera. Le va pegando unas vueltas. Se la va ganando bien el gastón. Ahora se iba buscando en despegarle también. Están entrando los apagrinadores a Trombella. Por un lado Sazones. Y por el otro lado Gastón. Y se quedan con el hombre en brazos. Forme los puentes. Mientras apoyó al lado izquierdo justo a la altura. Pidió, 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 pidió. Y salió jireteando Juan Zamacona. Ahí lo tenemos del fogón de Líbanos. El caballo, el jaguar, que se trancó. Se trancó el cambio cuando iba a entrar la segunda. Se trancó. Bueno, el aplauso, lo mismo para Juancito Zamacona. Cuando se va, se va, se va el del Palenque. Número dos, ese Pedrito Aristegui. Allá quedó libre el Colorado de Tadej. Es como que no sabe qué le pasa a quien lleva arriba. Lleva a un veterano que no quiero que lo golpee. Bueno, ahí está. No pasó nada, no pasó nada. Bueno, Pucho Peredo los trajo a este pingo que quedó libre. Él le salió buscando. Le salió buscando Corcobos el hombre. Caliendo medio cortito, pero lo va, lo va piloteando. Ay, se le escaparon las riendas. El aplauso, lo mismo para el hombre. Me gustó el ritmo, me gustó el ritmo de la jireteada. Salió ese de usted, dio la barría. Como para que no empiecen a aplaudir. Ese es el tropellero más tranchero que trajo ese reservado. Y usted lo empezó a aplaudir. Y el payador no saca la vista del palo. Ay, lástima, hermano. Dejale, dejale el aplauso a la barría. ¿Qué viste, payador? Usted no me saque la vista de ese palo. Se va un zurdo, se va un zurdo, señores. Ay, no tenés jireteando la barría. Zurdo como el zurdo Monzón. Como el zurdo Bianchi que por ahí anda. Como el zurdo Bigurro Arena. Como tanto grande zurdo que tuvo el país. Ese de azul, Jorge Seba. Tiempo de jireteada. Ay, qué viste, payador. Y le canto a Jorge Seba. A la orilla del camino. Más estoy muy convencido. Y ahora es cuando está creciendo. Pues el suyo del olvido. Se fue, se fue, se fue, se fue. Ahí está, Prado. Ahí estamos, vamos, vamos, Prado. Mijo nomás. Que a ustedes lo estamos esperando. Y va ganando, y va ganando. Otro zurdo. Y a ustedes le aplaudan a la barría. Mira cómo se agrandó. Y le ganó, y le ganó, y le ganó. ¿Qué viste, payador? Y vi que el amigo Prado, en esta gaucha jornada, nos la barría los encuentros, que están jurándose adentro que afuera juramos todos. ¡Ah, lo que sí, gracias! Se fue el telchichar. Ahí lo tenés jireteando. Animal que le pertenece, le decíamos. Al amigo Eduardo Peralta le estábamos. Ricardo el trompillero, mirá. Y le queda en el lomo. Espera la campana. Tiempo, tiempo, tiempo de tempo. Déjale, déjale el aplauso. Déjale, déjale la décima, payador. Y le dejo una cestilla. Bueno, ahí se fue. Se fue entonces. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos en el dos. Vamos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con el hombre. Que le va ganando, le va esperando. Tiempo, tiempo de giretear en cualquier momento. Se van acercando los apadrinadores. Lo está mirando el payador como para meter al delverso. Y el hombre que es de Juárez, dijo Rubén esta vez. Charqui cuando no había heladera, cuando no había freezer. ¿Y qué es el Charqui? El Charqui es una carne secada al sol y salada. Se va del palenque número dos, señores. Ya te la cuento. Ay, que salió con ganas de racuñar las nubes. Bien sentado en el recaudo. Lo va acompañando el hombre. Ahí está. Lo va a ganar también. Ah, buenita que tenés años buenos. Tiene un barcelatero que improviso en un instante. El todo por el todo dice, largue mono esa banana. Salió revoleando la cabeza el overo. Ahí lo tenemos. Mostró la panza para el escenario. Lo acarreó. Volvió al recabo el hombre. Ventira el rebenque. Parábolo de tribus como saludando al público. El neocoria vuelo. El pelacho zarandeaba del pingüe así por un instante. Nos vamos, señores, para el enque número uno. Atención, Damián Ilusta. A vos te espero. Damián Ilusta en el pistola. De Mastrán se lo salió el pistola. Caballo tostado. Se plantó Corcovián por el rincón. Me dio en el mismo lugar. Me parece que se fue al suelo. Bueno. Me parece, me parece. Se fue al suelo nomás el tostado. Va a pedir caballo, señores. Corrió el atador y lo tenemos. Es el Maxi Basán. Escondió la cabeza. Ama Maxi, viejo. Ventira el rebenque. El hombre sabe lo que va haciendo sobre el caballo. Pidiendo los tiempos. Bueno, bueno, bueno. Le vamos a aplaudir la parada que le echó el hombre. Se le hacía Rubén Acosta. Ahí estamos. Y caminando lo alargaron. Pegó una cachetada. El tornillo escondió la cabeza. Ama negro. Lleve. Se las largo de hachazo. Perdió la gorra por una estampa. Eribeo. Lleveo, viejo. Bueno. Lo va aplaudiendo Navarría porque es un jinete nuevo. Ahí estamos. Bueno, bueno, bueno. La verdad que lo pasamos muy lindo. Ahí está el representante de aquella localidad. Acomoda el rebenque. Lo va a pedir al pico y lo salió jineteando. Ese es Joaquín Barbería. Le va tirando chingos. A Navarrija del lado del lazo y a la paleta del mismo lao. No la dio el pico. No volvió. No volvió. No volvió otra vez. No le saca la lonja. Vamos a ver qué pasa a tiempo. Y dentro del jineteado. Festival de Olavarría. Lo tenemos al hombre. Brazo en alto del capataz. Pidió a Maya. Salió jineteando el blanco que le ha traído marcos a Uendi. Ahí se va en colgada trabajosa. Se pasó de largo el pico. Bueno. Brazo en alto del capataz de campo. Que nos dicen que está habilitada la suelta. Y ahí lo tienen al paisado de una de las armas. Ámbaro levantó en el lomo el pico. ¡Ay! Que salió loco en los curos. ¡Ah! En pico, che. Saluda hermano Daniel. Como para que se tranquilice. Le empeñaron el atador y empezó la gran borrada. Vamos a ver, Frado Diego Loma. ¡Apa! Lo pasó, lo pasó, lo pasó, lo pasó. Saluda al amigo Flores. Ojalá mi complacente. Está que se mueve, que se cae, que se... No, que se mueve, que no. Y no le da la tranquilidad al hombre como para pedirle. ¡Ahora sí! Ahí lo pidió el abrazo con los fierros. Y atate la faja. Ahí está Gabriel. Ahí está Gabriel. Ya va camorreando lindo. Lo pasó pa' un lado, le volvió. Le volvió a los bastos. ¡Eh! Lo tiró al tipo, le pudo volver. Y una muy difícil tiempo, 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 tiempo de aplausos. Para el hombre de Cuadres. Que bien se ganó los aplausos. La planilla lista. Del palenque número uno va a salir. El animal de Besa. Pidió, pidió, pidió. Pidió el overo y lo salió jineteando. Ese es Manuel Moraga, señores. Lo va abrazando con los fierros. Le va buscando a Camorra. Se va apocando el overo. Vamos a ver si llega el tiempo, tiempo, tiempo de jineteada. Tiempo de nuestros compañeros. Y el hombre que se ha jugado. Eso nos indica que clavemos la vista en el palenque uno. Porque se va otro de ustedes, Olavarría. Ahí salió Zafran. Ahí empezaron las novedades. Empezó a cambiar la lonja por Corcobo. El hombre que va bien sentado todavía ni lo mueve. Aplaudió, Olavarría. Tiempo de jineteada. ¿Qué viste? ¿Qué viste, payador? Y en un galope tendido. Tiempo, payador. Se va. Se va un animal de Joaquín Barotti. Ahí salió el Ezequiel. Vamos, Ezequiel. Que a usted le tapa y dio la vuelta. Me dio la vuelta. Ahora sí. Ahora sí. Se le perdió el animal. Lo sacó. Hice para ustedes allá a la derecha del escenario. Que lo aplaude la tribuna. ¿Y qué me dice, payador? Qué lindo es Estoviano. Y después va el amigo Genco. Y Enzo Ruiz que se vayan preparando también. Pero vamos a ver qué pasa. Me dio la vuelta. No le presenta mucha pelea. Qué lástima, hermano. Bueno. Mira, podía haber aprovechado a montar yo un facundo ahí. Y en ritmo de serranero. Esta tarde cantaré. Ojalá que salga buena. A ver qué pasa. Salió el Carlito. Salió. Le dije que le iba a agarrar con pan seguida. No va. Aplaudió la barriga que es tuyo. Se encontraron allá arriba. Le ganó. Pero déjale, déjale el aplauso. Que no se cayó de un banco, payador. Y llevarse nuevamente el primer premio. Para los pagos de novería. Salió de media vuelta. Lo agarró el hombre fuerte. Se quiere volver López. Tiene un animal. Y no le afloja nada la costa. Aplaudió la barriga porque es bueno eso. Es bueno eso. Escuchá, escuchá, escuchá. Tiempo, tiempo. ¿Qué me viste, payador? Al contemplar los jirones. El vallo allí pegaba. Una llama semejaba. Amarillo en sus garrones. Mirá cómo lo va a sacar. Guarda, guarda que este chico jinetea. Es chico muy joven. Pero que sabe lo que tiene que hacer. En el lomo de los fletes. Lo va demostrando la barriga. Y voy a agradecerle. Agradecele con ese aplauso que lo va acompañando. Para llegar a la campana. Y en el tiempo que viste, payador. Lo vi en la oscurecida. En plena noche montando. Se va. Se fue el pan. ¿Cómo va a ir a tener? Al igual del Vasco. Al igual del Vasco a Ramón. Y vamos eso. Vamos eso. Que llegamos bien a la campana. Y se para ustedes allí en el rincón. Para que lo vean de cerca. Para que lo aplauden. Que el hombre le va ganando al animal. Claro que sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo de payador. Tiempo de Carlito Marquezini. Tiempo de Marcelo Pellequero. Atención a los milones. Se va Lorenzo Vivas. Del pago gaucho, de la barilla. Del viejo fotógrafo que tira el lazo. Que es mi amigo de la tele. Salió. Salió Lorenzo Vivas. Le echó el cuerpo atrás. El hombre está ahí a caballo. Lo va pedaleando. Le va tirando unas cortitas. Lleve, negro. Lleve, negro. Viva, que lo va a ganar también. Ahí lo tenemos. Bueno, rebeca y es buena. Saluda, amigo Lorenzo. Acá va la cumpla mía. Lo nombro con simpatía. Y este saludo le dejo. Sin colores, nuestra bandera argentina. Salió. Le calentó la cartera. Ocico agarró un pozo de aire. Le quedó cortito. Le riende. Lo va carriendo. Lo quiere armar el hombre. Vamos, Toro Viejo Bono. A rebeca y después lo lleva al palo. Increíblemente. Toro le doy un abrazo. Frente a la gente paisana. Y nosotros es como si estuviéramos trabajando en la feria. Somos todos peones después. Pero estamos atrás de los mismos. Salió. Se colina. Y la inclina entera. Salió martillando fuerte. Gatiago. Y lo tenemos. El paisano Enrique. Cheve negro que no va a ganar. Es el Juan Enrique, señores. ¡Apa! Juancho Viejo. Aprenda, chicas, a conseguir novio. Este es el negro, Juan Enrique. De los pagos de Nero no hace falta que le explique. Otro de gorra colorada. Otro de Álvaro. El Soganay se va tirando con todo. Atención a la juzgada. ¡Ay! Salió. Le calentó a la cantera a la vuelta. Y bueno. Ahí está la vuelta ahora. A la vuelta. A la vuelta. Le salió calecita. A la vuelta. Recompro el chacho. Bueno, bueno. Por eso será la zampa, porque ha salido a la vuelta, pero ha faltado el pañuelo sobre la tarde resuelta. Es la de la llanura, es mensaje al corazón, nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información, es por eso que lo sigo, por radio y televisión. La copla de la llanura, es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor. Esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario es su conductor. El gaucho Mario es su conductor, el gaucho Mario es su conductor.